Ya nada más rápidamente es nada más la actualización de Fortnite, bueno no es actualización sino están haciendo como que un nuevo modo en el que están removiendo la parte No, si es actualización porque es la nueva temporada Ok Entonces en la historia se supone que hay un enfrentamiento ahí con un personaje que se llama la doctora Sloane Entonces el personaje de la roca en la temporada pasada se supone que le robó ciertas cosas y por eso se cambió la isla Entonces ya cuando va a haber enfrentamiento contra la orden imaginaria y Sloane Crea una tecnología para quitar las construcciones que por ahí era lo más llamativo de Fortnite que podías construir cosas loquísimas para defenderte Entonces creo que es un cambio más enfocado para traer nuevos jugadores porque si era una diferencia de skills no tanto saber apuntar y demás sino saber construir El rápido La referencia para los fans que nos escuchen y que hayan visto Hunter x Hunter Básicamente cuando te encontrabas con alguien en la isla ya ves que en Great Island Cuando se enfrentaban para demostrar que eras novato no lo primero que hacía era sacar tu libro con tus cartas para saber cómo podías defenderte En Fortnite era algo muy similar en el momento en el momento en que recibía ese primer balazo se notaba quién era novato y quién no cuando empezaban a construir Yo ya en las últimas temporadas nunca pude hacer algo así muy elaborado pero sí me llegué a salvar de disparos que no sabía dónde estaban cuando recibía el primero empezar a construir como loco a tu alrededor y échate a ti Y sí era una forma de salir adelante y lo cambiaron, agregaron el sprint y un poco como de parkour para subir a estos edificios Ya me costó escapar de la tormenta porque llegué a un lugar en el que tuve que rodear un cerro no pude con el sprint Y antes pues construías y la librabas entonces da para muchas posibilidades el personaje de franquicia de esta temporada es Strange El Doctor Strange entonces y por ahí Prowler el de Spider-Man que en su momento un ladrón pero creo que en el 616 no en el Ultimate es aliado de Spidey pero bueno Entonces está más basado en el de Into the Spider-Verse y en el universo Ultimate Va a estar curioso a ver qué tanto hate o qué tanto les cae porque pues sí quitas algo que lo diferenciaba de muchos juegos Entonces está bastante raro ya te digo en esta última apenas jugué hace un rato en la mañana un par de partidas y sí daba la tentación de empezar a construir para evitar los balazos Cuando ya no tienes la posibilidad Güey yo vi tantito del gameplay como dices esa parte de poder correr más rápido y el parkour y quitar la construcción y fue de güey esto es un juego totalmente distinto O sea se ve como Fortnite pero se juega como otra cosa y muchos dicen es que es Apex Legends y yo sí sí lo puedo ver como un Apex Legends Sí el estilo de juego se ve bastante rápido más fluido a diferencia de lo que tienes en el Fortnite clásico Me llamó la atención e incluso dije güey se ve atractivo para mí Este algo que me gustó es esto que están haciendo Epic Games de que güey pues sí tenemos ya este Fortnite ¿Por qué no agregar un modo? Porque o sea sí es que yo sé que es una actualización y que es parte de la temporada Pero también es parte como que una prueba para ver güey vamos a cambiar el gameplay vamos a ver qué tal funciona Si le gusta a la gente pues igual le agregamos un modo a futuro como lo que hicieron con lo de Among Us ¿No? Ya no sé qué hicieron con esa madre este pero o sea digo vaya están experimentando ¿Para qué crear nuevos este diseños de personajes? Bueno ya incluso o sea personas como tú que tú eres jugador güey pues van a respetar tus skins Y vas a poder jugar el mismo juego con tus skins y es de güey pues está chingón o sea ¿Por qué no evolucionar el mismo juego que ya ha existido? O sea ¿Por qué no hacerle los cambios en vez de ser Fortnite 2? A diferencia de lo que estén haciendo con Overwatch 2 Creo que lo más probable es que las vuelvan a habilitar en el modo Battle Royale Y que hagan las dos cosas Battle Royale con construcciones y Battle Royale sin construcciones Ajá Sí Me imagino que depende de cómo la gente reaccione Porque la temporada pasada agregaron el que te podías deslizar Y metieron este un objeto que se llamaba las tiendas de campaña para que entre partidas pudieras guardar ítems Acá creo que se quedaron agregaron nuevas armas y con el sprint si corres hacia puertas puedes este Ya no necesitas abrirlas para pasar sino que las derrubas con el hombro eso creo que también Va a agregar dinamismo al juego Ajá Si los enfrentamientos son mucho más rápidos porque de la nada ya no te pones a construir como loco Ajá Entonces a veces sí era estarse campeando a ver quién salía Ajá La ventaja es que podías derribarles tus construcciones Entonces si no hacían unas bases ahí muy elaboradas Ajá O sea bases no de Esta es la base y un dos tres por mis amigos Sino los cimientos Sí, 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 sí De las estructuras Construcción, sí Podías derribarlas y Ajá Era bastante curioso Más cuando era por equipos que tenían torres muy altas y te ponías a derribar sus cimientos Mientras los otros los medio cazaban Ah Ok, ok Va a estar va a estar curioso y otra noticia ahí relacionada a Fortnite No sé qué tan buena o qué tan mala sea Creo que al menos este el inicio de temporada iban a donar todo para UNICEF y la ONU Ajá Y otras este instituciones que estaban ahí a favor Bueno no a favor sino este Apoyando a la gente en Ucrania Ajá Que se suma a la polémica ¿no? De por qué tanto apoyo a estos lugares y otros lugares como Palestina Pues el apoyo pasa de noche Digo, no se niega el apoyo y qué bueno que se están sumando ahí Sí, no, está bien Pues debería ser para todos, no nada más para los medios Ajá, sí, o sea nada más porque Ay, pobrecito Es un tema que tratamos de evitar aquí Pero sí, tienes razón, o sea Digo, qué bueno que están recibiendo ayuda Dejémoslo ahorita No, pero sí, o sea Ajá No debe haber guerra en ningún lado Pero la hipocresía sí está terrible Ajá Creo que por ahí la FIFA A un jugador lo multó por sacar una bandera palestina Pero no tienen problemas en que haya equipos con banderas de Ucrania Entonces Ajá No hay que hacer una doble moral espantosa Sí Sí, sí, sí Pero regresémonos con nada más Sí, digo Se ve el juego bastante divertido Sí, se ve que Ojalá le funcione a Epic esto A la verdad Y que yo creo que van a jalar más jugadores Que van a decir Güey, me cansé un poquito de Apex No había jugado a Fortnite Quizás pueda jugarlo Y a ver qué tal ¿Qué más? Van a agregar un Si no me equivoco Un escudo extra Aparte del que ya te dan Justamente para compensar esta parte de la defensa de las construcciones Sí Sí, como ya no tienes construcciones Tienes un escudo que te da 50 puntos de vida Y se va rellenando automáticamente después de un tiempo Sí Sí, entonces Sí, digo Le voy a respetar esto muchísimo a Fortnite No soy un jugador Me alegro por jugadores como tú Pero sí Se han estado experimentando muy bien Creo que agregaron el guante de Spiderman Y con él podías balancearte, ¿no? Sí, la temporada pasada Podías este Columpearte Y a veces hacías cosas muy, muy locos Ajá Más que había varias escenas de Spiderman Ajá Entonces, este Será curioso Ahí como el mismo Spiderman Deslizándote Y creo que Solo servía como de movimiento Porque para atacar no le hacías nada a los jugadores No, y digo O sea Eso es muy importante Porque, o sea Cambiar las acciones de tus jugadores Siendo el mismo juego Básicamente Es una gran tarea Y nada más Hay para terminar esa parte Está cagado De que como Fortnite predijo en cierta forma El grip Este mismo cable De Master Chief Porque, o sea Tú tenías a Master Chief En Fortnite Tenías el de Spiderman Y te columpiabas Y de repente sale Halo Infinite Y también implementan el cable Y es de Que cagado ¿Quién fue primero? ¿Fortnite o Halo Infinite? Pero bueno